Desde que se robó a IPE ha habido mucha incertidumbre. Nadie sabía qué se tenía que hacer, si nuestra visa iba a ser afectada, si podíamos terminar el diploma o no. Y la verdad es que lo más simple y lo más sencillo fue sentarme con Diana, platicarlo y ella me dio una súper simple solución. Me cambié de colegio, voy a poder terminar mi diploma, voy a poder hacer el diploma que sigue y todo fue simplemente sentarme con Diana en Australia y todos sus ciudadanos.